Don Valentín es uno de los primeros en llegar al cementerio general del Cantón Carasucia. Para él, más que una tradición, es un día muy especial donde puede estar cerca de los restos de sus seres queridos. Yo siempre vengo todos los años temprano. Ya mi esposa tiene ya cinco años de estar enterrada aquí. Y por eso nosotros venimos a emplorarla. Nosotros siempre no la perdemos la tradición de venir a emplorar. ¿Desde dónde ha venido a emplorar? Aquí nomás, del Conacaste. La tradición de entregar un detalle floral la comparte Doña Reina. Junto a su nieta, visitan la tumba de sus familiares. Tengo a mis abuelos, tengo a mis padres y a un hijo que enterré hace tres años. Yo les inculco a ellos que no olvidemos estas tradiciones, no olvidemos nuestros seres queridos. Que siempre permanezca esa luz, esos patrimonios, que es lo que más se está perdiendo hoy en día. Los patrimonios. Cientos de personas visitan los cementerios en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Con la esperanza que cuando les toque partir de este mundo puedan ser visitados como lo hacen este día. Sí, pues siempre recordándolos pues porque no hay más, verdad, porque hoy somos, son ellos, mañana somos nosotros. Entonces siempre tenemos que tener recuerdos sobre cosas que no podemos dejar pasar este día sin no recordarlos a ellos. Las familias aseguran que el Día de los Difuntos es una fecha muy especial para estar con los seres queridos que ya partieron de este mundo. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.